Mi triste corazón En el final le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo tal vez hallara un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar A mi triste corazón Quise explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo tal vez hallara un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar Y mi corazón es un vagabundo